Pronósticos nada alentadores nos brinda el gerente del SANA, Alan Espinal, sobre el abastecimiento de agua para la ciudad de La Ceiba, ya que en las próximas semanas, ante la falta de este vital líquido en nuestras fuentes de agua, se estarán secas y no se podrá brindar este servicio. Este verano todavía ha sido peor a estas fechas, estamos hablando de una reducción del 10-20%, ahorita estamos hablando de un 40-50% de reducción del río Danto. Tomas que yo he subido en mi Facebook sobre la actualidad del río, estamos haciendo un plan, esperamos que esta semana, a medida de la otra, podamos meter un equipo para tratar de quitar la parte de unas pozas en la parte alta y llevar toda esta agua hacia la captación nuestra, pero estos son paliativos cortos para solucionar dos, tres semanas de agua, pero si no buscamos un proyecto nuevo, la ciudad de La Ceiba en verano se va a quedar sin este vital líquido. La situación se complica porque no existen muchas opciones para resolver esta escasez, ya que ni los pozos ni el cangrejal son una solución. Tenemos un problema natural, uno es de que en los últimos estudios que se hicieron en algunos pozos a un kilómetro, ya se encuentra la introducción salina en el agua, lo cual esto nos limita que a esa distancia podamos hacer perforaciones, y arriba de un kilómetro por la misma introducción salina se está encontrando ya cantidad de hierro en los pozos, que la misma salinidad hace que se activen los minerales. La verdad que el río cangrejal, siempre hemos hablado del gran problema por la parte alta, tiene cualquier cantidad de comunidades que todos los lixiviados de los riegos por la agricultura y la ganadería que hay en la parte alta, es lo que afecta la calidad del agua de cangrejal. Los costos de tratamiento serían mucho más altos. Actualmente el SANAA se encuentra reparando todos los pozos que tienen problemas de bomba o tubería, como el que está ubicado en el gimnasio Simón Ascona, para poder suplir de agua algunas colonias. Pero ya el día de hoy estamos haciendo lo que es la introducción de la tubería para hacer la limpieza del mismo. Ya el día de mañana vamos a hacer la instalación ya de la tubería, bomba y motor de este pozo, para poderlo habilitar, puede ser por la noche de mañana, y normalizar el servicio de agua a todas las colonias afectadas, como son el mismo barrio Mejía. Estamos afectando el centro, por lo que repito que estamos desviando agua del centro, hacia estas colonias, estamos hablando de las colonias que están pegadas aquí al pozo. En cámaras, René Rodríguez, que les informa Rubén Bonilla.